Hoy día vamos a hacer sanguchitos rellenos de palanca atomatada. Seis o cuatro panes de lengua o hot dog, una palanca de vacuno, dos tomates, una salsa de tomate, un diente de ajo, un sobre de queso granulado, perejil picado, aceite de oliva, sal y pimienta. Muy simple. Lo que vamos a hacer es disponer en estos pancitos, vamos a ahuecarlos para poder sacar la tapa y así después dejar una cavidad para poder poner el relleno. Bueno, aparte vamos a hacer una salsa de tomate con ajo, con tomate, con salsa de tomate, aceite de oliva, orégano, condimentos y así que se cocine hasta que el tomate esté completamente triturado. Aparte en una sartén o en una grilla usted lo que va a hacer es cocinar la palanca, la cocina a punto, después la corta, la pasa por la salsa de tomate y dispone en cada uno de los panes un poco de queso o láminas de queso. Después pone salsa de tomate, le pone aceite de oliva, le pone condimento, después pone cada uno de los trocitos de carne, lo corona con un poco de salsa de tomate y finalmente le pone harto queso granulado. Lo lleva al horno y así se gratina. Una vez que queda gratinado, después lo único que tiene que hacer es comerlo tan rico como está aquí. ¡Suscríbete al canal!